Este es el Cape Aldo 2014, una producción de Raimundo Rodríguez, en el Estudio R, un instrumental de Triga, modificado por Yanko, roperos de la zona oriental nuevamente se reúnen, Cape Aldo, Fusión. Cape Aldo, si no sabes practicar, Cape Aldo, con tu mala corita, hey, aprovecha y batealo, porque en este coro nos dejamos pa' la chicha, Cape Aldo, nos quedamos con todo, esto está muerto en malo coro, pa' el de mal ayuno, hey, no tengo, pa' que también se vio, esto es una vaina bien, pa' tripear su montón. Yo ando capeando el Dow y realmente no me quejo, pero estoy por hacer un building que tal vez no llegue a viejo, yo salí en esto porque me llamo Raimundo, porque en segundo estoy quemando al diablo a todo el mundo. Llego a hacer la de Stone Cold, papi, pero por favor, habla con tu mujer, porque ya me di un call, pero no le devuelvo porque baje el capotillo, los grillos tan que huelen hasta los pantaloncillos. Lo escribí aquí mismo, porque me dio nota y anota que la neta ya yo no escribo en macota, estoy quemando etapa y doy en la dequita tapa, tu jeva no se me salva ni que la protege el papá. Parame en etapita, como si fuera una escalera, no el con se quedó afuera, nunca en casa, siempre afuera, con una gorra nueva era un pro y una moña que casi no me cabe en la cartera. Todo lo que me sucede no lo divulgo en las redes, porque uno nunca sabe a quién le gusta, a quién le duele, soy el verso, un placer presentarme a ustedes, la voz pesa que el rap dominicano tiene. La gente como siempre hace lo que le conviene, pero coño, dale un brela a la generación que viene, por eso el rap no avanza, otro de viejo con panza, su flow es grande liga, como el equipo gansa. Yo vine acá, pienso que han equivocado, los macos viven en el agua, no somos fecaos. O sea, hay mucho de embocero, Guillermo, plantelra, como si en su vida yo han rapeado. Yo cape el doy, ahora me toque enrolalo, tiralo en un molo muerto por tierra, van a chupalo, tú me lo quedo en la mano, yo solo voy a gastarlo, nosotros me el mejor del bueno, ustedes guasa y malo. Con fusion, cape el doy, fusion, represento y music y récord, la suspensión, porque mi misión no era hacer una canción, era garrete instrumental y dale sin compasión. Fue que comenzó de nuevo la lluvia de lo capea, pa'l que mete mano, pa'l que de verdad rapea. Comenzó de nuevo la lluvia de lo capea, pa'l que tan lastima la monta, terror lo apea. En esa puerta el movimiento yo le voy a dar la madre y voy a buscar el traductor pa' cuando tú vengas y me ladres. Mejor no te me cuadres porque ya encontré mi baby, sin viola la ley, antes yo contaba oveja y ahora cuento de la mamey. Subí, así sin dejar ni uno y si me prenden de dos mil fácilmente me la fumo, yo le sumo a la que tú le retas. Esto que yo tengo es propio, esta vaina no se preta la montra. Nueva cara en el movimiento sin tener rabia potiza, me estoy adueñando de esto, tú supiste. Up, 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 ábreme un canal pa' yo montarte par de voces, que baje con la gente que por na' te dan que tose. Ya mangué mi doce por si tú estás por tachón, que si tú le das los hierros yo le doy a mi tardón. Llegame, es un bobo con esta manada, tengo tigre, remalmau que lo guarde palda de Obama. Yo me pongo loco nada más de vela grama y si le doy a tu jeba tu grama de quince día en cama. Rayon capió el ron y yo capié de nalga y capiamos una moña que ni el afro se elijo valga. Porque el viaje roba, jocot y chau se fueron en vaina y son de mentira como prende China Town. No estoy pegado, estoy atrás del sonido, pero vine a nutrirlo con rama puro que un kilo. Me crié en los mames, llenó mi avergüenza de silo, soy un gallo de pelea y usted de pollo manilo. Dale ven campeando, dale ven y mangando, métele duro y una, que el fin de gente va a ganar robándonos el show. Vamos a la calle, me quieren rodear, me regalas, sé por qué. A mí me tienen tema, pero le voy a dar problema que lo que. Se siente la vara cuando entro, aunque muchos estén sufriendo por mí como quieras represento. Ahora me tiran 900, cambien de patines, porque pa' llegar me lo siento lento. Muchos raparitos quieren sonar, pero ninguno pa' mí son de nada. No tienen nada, no corren a nadie, los que son es rananá. Se lo arrancó, me puse el copro, prendí las women, eché las dos. Salí a la calle, me robé el show y llegué aquí a capi loco. Quiero que esto es una nueva revolución, mi pana. Dígale a Rayón que aquí no se estamos ranas. Rana, rana. Revolución, mi pana. Dígale a Rayón que aquí no se estamos ranas. Gracias por la insistencia, por poco no iba a salir en el tema. No es por mi progreso, es porque no todo tu tema. Suena que viven comparándose con puntos. Mi estilo lo suspira todo, balsa de difusos. Yo me enclaro de mi dura trayectoria, donde canto lleno. Mis presentaciones a ti te causan fobia. Reza que abrió la puesta a quien salga mejor que yo. El que entona, mejor conocido como el. Ayúdame ahí que tengo hambre y no quiero hacer lo mal hecho. Dicen que tengo talento y le quiero sacar provecho. Dame la oportunidad, pa' ver como yo ejecuto sin paqueo. Juro da notas como un profesor con look. Que te escucha tanto raperos malos, me sale una elnia en este oído. Gente con hambre de brillar, pero huérfano de sonido. Me voy a comprar una UCI en el mundo del juguete. Pa' tratarte a ti que vive diciendo que tiene un fuego. Pero él nadie lo conoce. Sí, pero a nadie se parece, Emma. Creo que en ese disco nadie le mete como ese. Ese soy el que analiza antes de grabar pa' no rapear una mierda. El vecino que se mudó a tu derecha, cero a la izquierda. Pa' que estés conmigo, tienen que nutricen. No es dándole a visitrice, el que se sienta a mi nivel porque me avise. No hay manera de hacer, no hay un rapero. Que me supere, rapear, rapar y hacer dinero. Son algunos de mis placeres. Capéalo, léngelo y patealo. En la disco, en la calle, en fuego. Con todo, sube el motor. Que se escuche en el barrio entero. Este es el himno de los raperos. Léngelo y patealo. En la disco, en la calle, en fuego. Con todo, sube el motor. Que suene lo don boy, lo cual. En la calle, en catorce, en cien pa' no dar. Me tiró el pú y me dijo Tony Long en que tú estás. De verdad que tú no vas a capear, que tú no vas a montar. Y que te buscaste esto y ahora te quiere achuchar. Porque mangaste tu pistola, un carro y un par de vainas más. Estaba a mi lado, mi loco, pero nunca me he quitado. Es que el tiempo no me da pa' gata lo que me he buscado, pero callao. Dame la lupa y yo mando a la Haze. Y mataste instrumentales escribiendo un 16. Dime un break pa' yo enseñarle cómo es que se hace. Yo estoy quieto, pero a todito puedo darle clase. Llegale pa' que tú aprendas, descifra mi frase. Yo no bolso la garganta con estos cenazos. Hace un tiempo que estaba cantando, dije pa' pegame. Y cómo son la vaina, ahora yo canto pa' curame. Y se falta pa'l de pesos pa' poder desacatarme. En su plan, dale la luz que yo tiene. Yo lo acabo y lo consumo. Caca, déjalo en la chicha. Rapuri sin corte, en el asilo se entra pa' que si te pica. Arrágate que yo sé que te duele. Ten mi amor y el vigo capa' al vicioso que la huele. Cómo lo hacía el capone. Chupe 07, que ya hay quien te la pone. Rompiendo el culo y todo el tiempo sin lubricaciones. Por el voltaje en mi cotorra, hay pa' yo le hay menciones. Introduciéndolo como coca por todas las dimensiones. El estilo de esta jerga es muy difícil, me tensiones. Y como los cristianos vengan y hagan sus oraciones. Estoy loco del caco en mi garganta y municiones. Hay que explotarlo, por rapear malo, aguante palo. Mangamos gremuleños y como brujas hay que quemarnos. 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 Capé Aldo, nos quedamos con todos. Es que esta fuerte malo poro, pal de mala y uno. Hey, no tengo que cambio ese flow. Esto es una vaina bien pa' tripearse un montón. Esto es Capé Aldo Fusion. El legend soul. El verso. La suspensión listen to here. Escuela Montra. El mago de la tecla. Maestro Riva en los controles. Adicto musicales. E-music record. Mega. Ben R de la marca. Oye. Demasiada experiencia. Vamos que lo hacemos pa' curarnos. Y hagan tus creativos. Raimundo Rodríguez. Cape Entertainment. Básico Estudio. Mambrú Promotion. Rezaca Music. Químico Ultra Mega. Yanti los especialistas de su clan. Tony Barrio. El dice que voy y abuso. So, what it is? Eh. You get my fucking business nigga. Ha 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 ha.